Seguimos cumpliendo Que fuera el buque de más potencia para arrojarme al fondo del mar Para cerrarte cariño hermoso que yo en tus brazos quisiera estar Ay si pudiera besar tus labios y son de azúcar o son de miel Que yo en mi mente llevo grabado tu nombre bello aquí en mi ser Y así saludamos a todo el tour de Chile, primo Fuera el buque de más potencia para arrojarme al fondo del mar Para cerrarte cariño hermoso que yo en tus brazos quisiera estar Ay si pudiera besar tus labios y son de azúcar o son de miel Que yo en mi mente llevo grabado tu nombre bello aquí en mi ser Y porque seguimos, primo, alegrando tu corazón Que eterna son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste es vida mía vivir pensando en ti Porque si la esperanza de vivir es un proceso Y es que mi pensamiento ahoga mi sufrir Como ave mensajera por antes de mi cuerpo Así mi niña chisera un día dijiste adiós Te fuiste de mi lado por antes para siempre Y solo me has dejado un recuerdo de tu amor Que largas son las horas, que negro es mi deseo Que grande es mi consuelo pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero no es mi desempeño que hoy medio olvide a ti Que eterna son mis noches, que lentas me agonía Que triste es vida mía vivir pensando en ti Porque sin esperanza vivir es un tormento Que en mis pensamientos ahoga mi sufrir Porque esta motivación compadre En vivo eh, fue más arriba, 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 arriba Hey, hey, ja Y nos fuimos vacilando, vacilando compadre Música 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 Música